qué tal queridos amigos en los estudios que estamos realizando en este curso de espiritualidad les proponemos adentrarnos ahora en el estudio del capítulo segundo de la Gaudium et Exsultate del Papa Francisco hay dos peligros sutiles en el camino de la santidad que se le hace como propuesta a un creyente esos dos caminos son el primero el riesgo de un agnosticismo que se ha venido presentando en muchos de los creyentes es la primacía de la razón es el ejercicio de la cabeza que todo lo explica que todo lo justifica es una nueva ley que reemplaza la ley divina en el corazón humano para imponer la ley de la razón la ley de la lógica sobre la verdad es un sutil peligro que priva al ser cristiano al creyente de vivir en Dios de vivir de Dios de vivir amando a Dios al contrario pierde la paz y pierde a Dios el agnosticismo se ha adentrado en este individualismo y en esta situación práctica en las que estamos viviendo muchos de nosotros a una fe individual a una fe privada en lo que yo creo según lo que yo entiendo según lo que yo pienso no me interesa ni la iglesia ni lo que hayan dicho otros ni lo que nos enseñen otros yo tengo mi verdad y el segundo peligro muy grande bastante difundido en las actuales circunstancias obedece a un error del pasado que se llama el pelagianismo el pelagianismo es creer que la gracia la alcanzo yo con mis obras por lo tanto la redención de Cristo y la muerte de Cristo en la cruz fue una muerte en vano no tiene sentido no tiene significado para nada soy yo el que hago soy yo el que me salvo soy yo el que logro etiquetes para la salvación y Dios me tendrá que salvar no es la gracia sino mis derechos por haber vivido así por haber hecho las obras de caridad que hice por haber sido bueno por se vuelve un reclamo también eso sutilmente se ha metido en el corazón humano marginándose del proyecto de la gracia vale la pena estudiar este segundo capítulo de la Gaudium et Exsultate con mucha fe con mucha oración muy atentos porque aquí hay elementos importantísimos en la espiritualidad de un creyente